No tiene validez legal esta declinación, por eso, fíjese nada más, por eso Armando Guadiana Tijerina, quien es abanderado de Morena a la gubernatura de Coahuila, pues aceptó que esta declinación se da demasiado, pero demasiado tarde, porque esos votos no le valdrán a él. El candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, consideró que el respaldo del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo llegó demasiado tarde a su proyecto. En entrevista con el periodista y comunicador Joaquín López Dóriga, el candidato morenista aseguró ser un hombre congruente, amante de la tauromaquia, a quien consideró la madre de todas las artes. Pero más bien bastante tarde, porque ya faltan unas cuantas horas para terminar la campaña, pero todo bienvenido, sobre todo la base petista, que son primos, hermanos de los morenistas, de la gente, nosotros de Morena. Entonces, bienvenidos, toda la base del PT, y pues los candidatos no nos citaron nosotros. Además, al ser cuestionado sobre las incongruencias que existen entre él y la ideología del verde, sostuvo su gusto por los toros. Mira, te lo voy a decir con todo respeto, dice la dirigente nacional del verde aquí, me dijo hace 12 días que contigo ni a la esquina, que porque eras empresario taurino y explotabas el carbón. Y ahora va a verte ahí y te dice que contigo todo. Bueno, pues para que veas, yo no sé. Yo realmente yo sí soy congruente, lo que hago, lo que pienso con lo que hago. Y tú sabes, tú eres también taurino, ¿verdad? Y eso, el arte, el arte es bien importante y gran parte del arte plástico y musical de nuestro país y de la madre patria, patria nacido de él. Para Telezócalo, Teresa Quirós.